Muchísimas gracias, Leandri. El primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, acompañó esta mañana al secretario general del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República Socialista de Vietnam, Tolam, durante la primera jornada de su visita de Estado a nuestro país. Ambos mandatarios dialogaron en el Hotel Nacional de Cuba y posteriormente recorrieron la zona especial de Desarrollo Mariel en la provincia de Artemisa. Con los detalles de lo acontecido, el colega Wilmer Rodríguez Fernández. El primer abrazo del encuentro entre ambos líderes de los partidos, estados y pueblos de Cuba y Vietnam dan fe de los entrañables e históricos vínculos de las dos naciones, lazos nacidos de las relaciones entre Ho Chi Minh, Fidel y Raúl y sobre los que conversaron ambos mandatarios durante una visita de cortesía del presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, al dignatario vietnamita Tolán, en el Hotel Nacional de Cuba, a pocas horas de su arribo a La Habana. Pues estamos muy contentos con su visita. Aquí lo estamos recibiendo los viejos y los nuevos amigos que usted tiene en Cuba y estamos convencidos de que esta visita suya va a marcar un mito importante en el fortalecimiento y en la ampliación de nuestras ya históricas relaciones. Y nosotros queremos agradecerle mucho el gesto de que usted, una de sus primeras visitas al exterior, sea precisamente a Cuba. Es una lástima que el tiempo esté lluvioso, pero eso no va a afectar para nada a la visita. El presidente vietnamita expresó a su homólogo cubano que su pueblo jamás olvidará todo cuanto hizo nuestro país por Vietnam en el pasado y aunque estemos en puntos distantes del planeta, precisó, la relación con Cuba es prioridad de la política exterior de la nación asiática y su posición, insistió, es apoyar al gobierno y pueblo del archipiélago caribeño. El motivo de la visita es que queríamos desarrollar más la relación con Cuba de forma eficiente y práctica, no solo para desarrollar la relación con el interés de ambos países, sino también por los movimientos izquierda, socialista, comunista y en el mundo. Luego del encuentro en el Hotel Nacional, Díaz Canel y Tolán, se trasladaron a la zona especial de desarrollo Mariel, importante enclave económico ubicado a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana. Aquí la delegación vietnamita conoció de las potencialidades y oportunidades de inversiones de la zona. En el encuentro estuvieron presentes representantes de las empresas de la nación asiática con negocios en Mariel, hoy el segundo país con más inversiones en la zona especial de desarrollo, luego de España y el primero en el continente asiático. Vietnam, de conjunto con nosotros, está presente la industria ligera en la actividad de la producción de energía solar fotovoltaica, en la producción de alimentos y en la promoción y publicidad, en sí la actividad de comunicación y marketing. Y Vietnam para Cuba tiene una significación especial por los lazos de hermandad, de cooperación mutua. En el contexto de esta visita se dieron a conocer dos nuevos negocios de empresas vietnamitas en la zona especial de desarrollo Mariel, sumando ahora siete, a la vez que los empresarios mostraron su interés por seguir invirtiendo en Cuba, fundamentalmente en la producción de alimentos. Perspectivas, comentó el presidente cubano, que se abren en medio de una guerra económica del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Política dijo que también afecta a los inversionistas extranjeros, entre ellos a los vietnamitas. Amigos, expresó Díaz-Canel, que a pesar del bloqueo siguen apostando por Cuba. Y nosotros queremos reconocer y queremos agradecer ante todo la sensibilidad que ha existido en la dirección del Partido Comunista de Vietnam, del gobierno vietnamita, de su parlamento y, por supuesto, del pueblo vietnamita con relación a esta situación en Cuba y el apoyo que Vietnam decididamente nos está dando en estos momentos. Nuestra política es que los empresarios vietnamitas que invierten aquí es con un pensamiento de apoyar a Cuba, de sobrepasar las primeras dificultades que tiene, con el bloqueo que tiene, porque cuando nacemos a Cuba es un país que resiste y se han superado muchas dificultades y estamos seguros que Cuba superará esta dificultad y obtendrá mayores victorias y logros. Y el deseo de Vietnam es que Cuba siga desarrollándose sosteniblemente y sea autosuficiente en todos los ámbitos y nosotros tenemos que apoyar a Cuba para superar estas dificultades. Y diría que van a ser momentos que también van a demostrarle al mundo que las relaciones entre dos países sobre la base de la hermandad, el respeto mutuo, la amistad, la confianza, son las relaciones que deben perdurar en un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Como parte de la visita a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, el presidente Tolán y la delegación que lo acompaña recorrieron dos de las empresas vietnamitas asentadas aquí, la primera de ellas, la fábrica de detergentes líquidos y en polvo, un producto de alta demanda en el mercado cubano, y la segunda, Bimariel, único concesionario de la zona, entidad que desde su constitución en Cuba en 2018 mucho ha hecho por promover los proyectos e inversiones y explotar la infraestructura de un parque industrial en la Zona Especial de Desarrollo. William Rodríguez Fernández, Canal Cubano, de Noticias.